¿Te veas donde...? ¿Qué te estoy diciendo? ¿Qué te estoy diciendo? ¿Vamos a backstage? Sí, vamos, vamos. Esto siempre ha sido una intriga, güey, ¿eh? Sí, sí. Miren, esto es lo que el público no ve, que es lo que nosotros vemos, los artistas. Aquí se hace... Después de 20 años, el circo Walters Fuentes Gasca Unión llega a Córdoba, Veracruz. Pero no pudo haber sido recibido por la eminencia de Córdoba, Veracruz. Los irreverentes, claro que sí. Muy buenas tardes, irreverentes. ¿Cómo están? Bienvenidos a un irreverente callejero más, que soy con mi amigo Alex. ¿Cómo estás? Emocionado, güey, de venir al circo, que después de 20 años por fin regresa a Córdoba. Infancia, güey, infancia en el circo en global, güey. No, déjate, yo, un circo con muchísima trayectoria, 80 años, o sea, se dice fácil, pero no. La verdad es que es algo muy, muy, muy chingón. Y estamos con una también invenencia del circo, mi amigo Uchi, Gucci, ¿cómo te llamas? Gucci, Gucci, ¿qué pasó con Gucci? Con tres seguidores, con tres seguidores. Si tenemos más seguidores nosotros, ¿qué le das? Sí, artísticamente me dicen Ángel Cristo Gucci Gasca Fuentes, pero mi nombre es Ángel Cristo Fuentes Gasca. ¿Qué nos vas a enseñar el día de hoy? ¿Cómo está conformado el circo? Cuéntame, bueno, así que tú eres nuestro guía aquí. Sí, claro que sí, ahorita ya estamos a una hora de dar inicio a nuestro espectáculo de hoy. Como ustedes estaban diciendo aquí, en la bella ciudad de Córdoba, Veracruz, que después de 20 años estamos muy contentos de regresar con nuestro espectáculo de nosotros los Walters Fuentes Gasca. Entonces, si gustan pasar conmigo, vamos a ir pasando para ver Dulcería, para ver el backstage, el escenario, todo lo que tenemos antes y ya durante el show. Entonces, si gustan pasar conmigo. Claro, claro, sí, vamos. Quiero aclarar que es mi primera vez, sin algún, que voy a entrar a un circo antes de la función, así que, por favor, haznos los sonores. ¡Gracias, joven! ¡Gracias, joven! ¡Gracias, gracias! ¿Dónde está mi amigo el brasileño? ¿Qué tal, amigo? Mucho para hablar. ¿Usted es brasileño, portugués? No sé qué estoy diciendo. ¿Cómo está? Buenas tardes, muy bien, muy obrigado por venir y ustedes pueden entrar para verlo para allá. Ah, muchísimas gracias. ¿Qué te dedicas aquí, hermano? Cuéntame. Yo soy malabarista. ¿Tos años llevas aquí en el circo? Yo toda la vida, nacido y criado acá. ¿Y por qué? ¿Por qué de Brasil a México? ¿Qué fue lo que más te gustó de venirte a México? Yo llegué acá a México en el año 87. Llegué en México, yo llegué por un contrato de trabajo y acá me quedé en México. ¿Y cómo te ha hospedado la nación mexicana? Bien, bien, muy bien, gracias a Dios. Ya tanto, mira, que tengo muchos años ya acá en México. ¿Y qué prefieres, brasileñas o mexicanitas? Todas. Eres muy ojo alegre, ¿no? Claro, muy contento, muy feliz. Perfecto, pues vamos a seguir viendo el circo y te hacemos suerte en este video. Entonces nos vamos a aventar tu espectáculo, ¿eh? Que sí, pasen. Gracias. Bueno, no, no quiero pensar. Es cierto lo que dicen de que la familia de los circos es muy unida. Y ya lo vimos con nuestro amigo brasileño y con nuestro amigo Kuchi. A ver, cuéntanos, ¿qué tenemos acá? Pudimos ver lo que es nuestra dulcería, lo que es antes del show, antes de recibir al público. Como pueden ver, ya está. Las muchachas, ahorita empiezan a llegar las demás. Ya están acomodando todos los productos que son papas, nachos, albodones, refrescos. Todo, todo al momento para que el público pueda disfrutar, pues, de sus snacks, de sus bolsinas en el espectáculo del famoso circonio. Palomitas calientes, ¿no? Sí. Yo estoy muy cálculo. Estoy muy caliente. A ver, vamos a ver aquí. Amiga, 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 ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Ya cuántos años tienes aquí? Cunión llevo trabajando un él. Y supongo que no te dedicas a vender las golosinas. ¿Haces un espectáculo o algo, por decir? También soy bailarina del circo. Ah, ok, muy bien. Entonces, primero atiendes a la gente que recoge las golosinas y después te vas a bailar. Cuéntame cómo ha sido tu experiencia aquí en este circo. Pues, muy bonita. Es muy bonito trabajar en un circo de tanto prestigio. Imagíname, pero ¿qué nos vas a invitar, amiga? ¿Qué nos vas a invitar? Porque yo tengo, me muero de hambre. Tenemos hot dogs, tenemos sopas maruchas, café, refrescos, agua embatellada, las palomitas recién hechecitas, conforme va entrando en la fonte, pueden... Es, al entrar y oler a las palomitas recién salidas, que creo que es una cosa mágica, güey. Sí, no tienes esquites, no sé, no tienes champurrado o algo así. En los esquites y champurrado se los debo, pero sí hay algodones de azúcar, las palas con chamoy, lo tradicional... Del circo, ¿no? Claro, sí. Es que como dije dos, pues es un circo mexicano, pues deben de vender algo más mex. Pues bueno, amiga, te deseamos la mejor de las suertes ahorita que empiezan a entrar a la gente. Estamos ya a una hora de que empiece la función. Mucha suerte y te veremos bailar. Ahorita te vamos a ver bailar. Oye, carnal, una pregunta. O sea, la neta, te ves de buen ojo, te ves guapetón. Las mujeres aquí, ¿qué pedo, güey? O sea, si juegan un papel importante contigo, ¿te contactan, te llaman o qué pedo? Pues claro que sí, claro que sí. Tenemos de... Les gusta el show, les gusta lo que nosotros hacemos. Y pues ahí hay una que otra que ahí no se empieza a escribir, a hablar, pero lo ven a uno y creen que uno es fácil. No, sí, claro, güey. Y de las tres seguidores que son mujeres, ¿de las tres seguidores con cuál te vas campechaneando? Pues es que los tres seguidores en sí son mis papás y... Perdón, perdón, perdón. Pero sí, sí, sí. Pues como estamos teniendo un bonito éxito aquí en Córdoba y en cualquier lado, pues sí. Gracias a eso, pues estamos siendo un poquito reconocidos. Imagino él dejando a novias de todos lados. Norizaba, Córdoba. Sí, sí, se ve que sí. Es un rompecorazón el... No, no, es cierto, no, es cierto. De ver a Patricia. A ver, aquí tenemos la gloriosa entrada. O sea, no, espera, me quiero pararme aquí, por favor, amigo Gucci. Fíjense, estamos en la mítica entrada ya para acceder a la pista donde está todo el circo. Por favor, cuéntanos la historia de esto. Claro que sí. Como les estaba diciendo, primero nosotros lo que hacemos es pasar al público un tiempo antes para que muchos circos lo que hacen es que los dejan afuera en la fila. Lo que nosotros hacemos o lo que nosotros siempre hemos aprendido es que entre el público y este... Por eso tenemos nosotros las banquitas. Muchas banquitas. Es cierto. Entra, se sientan y pues ya no, si está lloviendo, si está haciendo sol, pues ya están adentro de la carpa, ¿no? Ya no tienen ese problema. Aquí esperan hasta que nos den la autorización adentro. Los muchachos que hacen la limpieza, los que arreglan y ya empiezan a pasar por este túnel. Por este túnel ya empiezan a pasar y ya ahí tenemos nuestros acomodadores que son los que les dan las indicaciones a qué lugar van a ir sentados. Qué buena atención de por parte del circo Unión. Sí, porque eso es muy cierto. Yo he ido a circos que te tienen afuera aunque esté lloviendo y te estás mojando. Sí, me gusta la chingada, güey. Sí, saludos al circo. Saludos al circo Ataide. ¿Por qué quiere decir el circo H? Esto es mucho para ellos. No, dije, no. Pues no decir el circo de los H. Vale, vale. Aquí en Córdoba tenemos los precios de cariño que son desde los 100 pesos. Así que, pues, no hay excusa para que vengan a divertirse. Es un precio accesible, la verdad. Un precio familiar, diría yo, güey. Yo, güey, sí estoy muy emocionado porque no... Fíjate, nunca había estrellado a un circo en total silencio. Sí, sí. Y se siente... Se siente muchísimo, güey. O sea, siempre había entrado con la típica familia y la... Ver, ahorita está aquí solo. Se siente, como ustedes dicen, el silencio todo. Y tenemos a nuestro personal ya alistándose, como pueden ver. Tenemos a la muchacha que ya está alistando su aro, que ella se cuelga y empieza a hacer su aro. Yo le canto en ese... Ahorita van a ver si se quedan en el show. También ahí le hacemos de todo. Ahí nos gusta hacerle de todo. También pueden ver la red de los trapecistas. Tenemos nuestra red de protección. Y también ahí tenemos a nuestros 150 kilos de payaso. Gordini. Y si lo dudan, pueden pasar a cargarlo. Y si no pesa 150 kilos, ahí ustedes me dicen. ¿Cómo se llama? Gordini. Gordini, Gordini. ¿De dónde? ¿De dónde es Gordini? ¿De dónde eres? De su casa, creo. La verdad, bien, bien. No sé dónde es, pero ahorita si quieren platicar con él, le pueden preguntar. No sé, yo lo encontré en la calle un día en la Ciudad de México. Uy, ¿quieres participar en el circo? Sin caer, te caer. Oye, Hernán, ¿tú no te avientas de eso o también sí lo haces? ¿Qué es lo más extremo que has hecho en el circo? Pues sería que lo vieran, porque si yo se los platico, van a decir que... Ah, qué chavo tan preso. No, no, es mucho reservado, güey. No, reservado. Mira, yo sé que eres un showman y la neta, tienes tus secretos y tus dotes y no pasa nada, güey. Yo creo que sí, pues somos nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Soy mis dos hermanos y yo los que principalmente llevamos el show del famoso Circuñón ahorita. ¿Qué hacemos? Hacemos los trapecios volantes, que son estos que ven acá. El globo de la muerte, que son las motos que se meten en la esfera redonda. Somos tres motociclistas. Hacemos el payaso también y hacemos lo que es la cama elástica, las acrobacias en la cama elástica. Si quieren, también podemos pasar ahorita allá y van a ver todo. Arre, perfecto, perfecto. Y fíjate que nunca había pisado un escenario del circo y estoy a punto, a punto de hacerlo, güey. Hay que hacerlo como si fuera el estadio esteca, güey, que subimos acá. Así como, pierna derechita, claro que sí. Ah, no mames, güey, qué perro, güey. Qué pedo, qué pedo. Eso es lo que más o menos nosotros vemos cuando salimos a dar espectáculo o salimos de escena. Aquí estamos nosotros cuando está el circo lleno, que es un sentimiento de verdad. Sí, sí, no mames. Súper lindo, súper bonito ver todas las butacas llenas, todo el circo lleno y aplaudiéndote y hasta gritando tu nombre. La verdad que sí es algo muy, pero muy bonito. Se te enchina hasta la piel. Entonces ustedes imagínense que está todo lleno y están diciendo su no. No, yo me orinaría si estoy acá, güey, la neta. Es una sensación muy bonita. Entonces de aquí para acá es toda la vista que nosotros tenemos, los artistas de circo. Guau. Oye, hablando, toda esta estructura debe de costar uno y la mitad del otro para montarla. ¿Cuánto se llevan ustedes para montar todo esto para el público? Uh, este, anteriormente era más fácil armar un circo porque había demasiada gente para armar el circo. ¿Qué pasó con este tema? Que varias de nuestros trabajadores, varios de nuestros trabajadores, se fueron al extranjero, se fueron a Estados Unidos. Entonces ahorita la situación en México está difícil con el personal de trabajo para armar el circo porque ya casi no hay, ya no hay. Y los que vienen, la verdad, es pesado porque sí, para aguantar esto es demasiado pesado. No, tan solo la lorda. Sí, todo esto. Entonces nosotros nos llevamos más o menos en armar el circo Unión como de una semana. ¡A la mase! Sí, porque ahí hasta yo interactúo para armar, nos metemos varios de los que somos, también mis hermanos, nosotros nos metemos a armar y sí nos llevamos una semana. Porque tenemos que afinar cada detalle, ahora sí como quien dice, tenemos que dejar todo bonito para que cuando el público entre, diga, guau. Sí, sí, no es como que llegues y lo pongas y ya, ya quedó, ¿no? Debe estar perfectamente bien puesto para que el show salga. Te ves como de unos 23, 24 años, si no me alegra el culo. No me digas que 30, no, porque 18. ¿Cuánto años tienes? 19. ¿Y así? Así la tiré. A ver. Nuevo show, nuevo show. Nuevo show para el circo Unión, el Mago Martini. ¿A ti no te tocó los animales? Aquí están. ¿A ti te tocó? Hubo un tiempo que sí, cuando era más yo, más pequeño, pues sí habían animales. Trabajarlos no me tocó, este, lastimosamente porque a mí en lo personal me hubiera encantado trabajar los animales. Pero, pues ya vieron que, no nos vamos a meter en polémicas por las leyes estas, ¿qué tal, qué tal que sacaron? Pues se prohibieron los circos con animales aquí en México. Yo tengo una validación en unos videos cuando antes eran Fuentes Gasca, que cuidaban muy bien a los animales y lo confirmo porque una vez fui a una función, no obviamente no aquí, sino en otro estado. Y la verdad es que sí tienen muy buen cuidado social. Pues es que es ilógico lo que dicen porque... Es que es ilógico lo que dices tú. Es ilógico lo que dicen que maltratábamos porque son como unas mascotas. O sea, son tu familia. Familia, desde chiquitos los tenemos, entonces les agarras un cariño demasiado grande que cuando se fueron, pues... Hasta le lloraron, sí, claro, claro, claro. Bueno, feo porque se murieron más del 80% de los animales de circo. Entonces sí, sí es feo, sí es feo. Y quiero que sepas que en México son prohibidos los circos con animales. Pero tú vas a Europa, vas a, no sé, a Italia. Nosotros acabamos de regresar ahorita de un festival muy importante en el mundo, que es el Festival Internacional del Cirque de Monte Carlo. Acabamos de regresar hace, pon tú, tres semanas. Y ahí hay circos con animales. En Italia hay circos con animales. En Francia hay circos con animales. En Estados Unidos hay circos con animales que son países de primer mundo. Entonces, ¿qué hacen esos países? No prohíben, regularizan. Entonces, por eso yo siento que todavía tenemos un poquito de leyes de tercer mundo. ¿Y qué animales eran los que contaban ustedes y todo el elenco del circo? Nosotros contábamos con, de lo que yo me acuerdo, eran elefantes. Teníamos tres elefantes. Tigres, más o menos, no sé cuántos eran por ahí. Eran unos doce. Caballos, frisones, camellos. No, teníamos bastantes animales. ¡Madre, no, sí! No, la verdad es que es algo muy, muy, muy bueno, muy bueno. Está caracterizando el payaso. Pero la verdad es que lo que dice es muy cierto. O sea, en otros países sí tienen animales. Y quiero aclarar que en otros países como Europa, o en otros continentes como Europa, ahí sí los maltratan. Y bien culero. Sí, de hecho, varios videos de los que se subieron de que se maltrataban a los animales no eran videos de circos mexicanos. Ah, no eran de aquí, ¿no? Eran varios videos de circos de por allá, por allá, pero no eran de aquí. Entonces, es ilógico porque les estaba diciendo, si tú vas, por decir, no sé, a un restaurante y el mesero te sirve la sopa fría, ¿tú qué dices? Oiga, cámbiamela, ¿no? Está fría. Tú vas igual al circo, vienes y ves al tigre mal o veías al caballo mal. ¿Qué decías? Oiga, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, no? Pues todavía de que los están poniendo a trabajar, te los tienen mal. Entonces, es ilógico. Nosotros siempre procuramos tener a nuestros animales bien, bien comidos, bien queridos, porque eso es muy importante, querer mucho a los animales que lastimosamente ya no están y duele mucho decirlo. Y te apuesto que fue esa gente que empezó a reclamar, la misma gente que ni siquiera cuidaba a su perro en casa, ¿no? Sí, sí, sí. Y que solo fue una pinche moda, ándale, sí, sí, claro, y eso es lo que más da muina. Y que te dan a los pinches animales de circo, uu, uu, cállete, puto perro. Sí, la neta, la neta, güey. Sí, pero bueno, lastimosamente es algo muy triste, pero cuéntanos por qué no mejor vamos con Gordini. Claro que sí, como les estaba comentando, aquí están nuestros 150 kilos de payaso. Y sin lo dudas, lo puedes cargar ahorita, ¿eh? Vamos a cargar a... Gordini, muy buenas tardes, noches, ¿cómo estás? Cuéntame, ¿qué te estás haciendo? Mire, pues me estoy maquillando. ¿Qué? Como, miren, las damitas se maquillan por gracia, ¿no? Y los payasos por desgracia. Sí, debe ser. Pues mire todo nuestro aditamento, el... A ver, ¿puedo agarrarlo? A ver, ¿la peluquilla? ¿Puedo ponerme la peluquilla? A ver, me pongo... ¿No traes pioquitos? Ya ve... Estas pelucas son hechas aquí en México y estas pelucas se mandan a otros países. Es una manufactura mexicana y eso casi nadie lo sabe. Se mandan a Chile, a Perú... Mire, porque... Este es lo que distingue las pelucas, mire. Ah, qué chido Qué chido, qué chido Cuando ustedes vean un payasito que se levanta los pelos Es porque es una peluca Auténtica, peluca auténtica Y hechas en México, porque luego a veces mucha gente no lo sabe Mira, vamos Bautízame, bautízame tú Menco, menco Gordini va a bautizarme ¿Qué pasó? Ah, que tiene frío No va a pasar la cámara A ver, ahora sí, mira En esos momentos va a estar bautizado de su amigo Alex No mames, se parece el Bertán Levante la narita Ahora, sonríe a la cámara Me siento peso pluma con este corte Que la novia lo dejó ya No va a recibir su quincena ya Está despedido Oye, es ¿Cómo adivino? ¿Cómo adivino? Esa es su última función Exacto, mira, tenemos la peluca, el jorri Necesita el pantalón y por supuesto Ay, papántala ¿Qué número que haces tú originalmente? Mira, yo es el albor Mira, yo calzo de... Ay, yo calzo grande Si se gustan pueden medir Hola Oh, gracias O pesarlo, como lo siento Calzo de nueve Pero lógicamente un zapato de payaso Tiene que ser mucho más grande Yo creo que este zapato Como de cuánto le calcularías que sea Del cuarenta, cincuenta No mames Y de hecho, el zapato Es otro Otro tema que casi nadie también lo sabe A ver, ¿cuánto? Los zapatos Casi, casi Podría aventurarme que la casi, casi El ochenta por ciento De zapatos en todo el mundo Se hacen aquí en México Entonces este zapato Está elaborado aquí en México Perfectamente Digamos, es profesional Tú te pones el zapato Y es como si tuvieras Un zapato normal ¿Qué tan este incómodo En el show Es ponerse los zapatos Y andar caminando? Pues mira ¿Qué te podría decir incómodo? Sí es incómodo Hace, hace tres años Con esos zapatos Me tropecé trabajando en el show Me tropiezo Porque se cayó una tabla Hay un video en internet Donde ¿Qué te estoy diciendo? Entonces tú debes de saber Y estar listo para, para caerte Porque si no Te puede lastimar una rodilla Hasta te puedes quebrar un pie Porque supongo que Los pies te llegan hasta como por acá, ¿no? Más o menos Y entonces tú sientes el peso en frente Casi, casi tienes que Que chalupiarlo, ¿no? Como los patos Mientras me pongo tu ¿Puedo ponerme tu chalequito? Están buenos estos Para dominguear, güey O sea Para dominguear o para reta ¿Cómo veo? Para jugar el pucho Pinche albertano, ¿qué pedo? ¿Para dominguear? A ver, güey El buen Gordini ahora me va a bautizar Con el chalequito master Ahora sí, mira Mira, le quedó chico Y huele a su habitende, bebé Para toda la gente Para toda la gente Que está aquí Viendo este video ¿Qué le dirías a los futuros payasos Que se quieren incursionar en un circo O que quieren ser payaso Profesional como tú? Más que nada Que le echen ganas A lo que van a hacer A lo que quieren hacer Que nunca nadie les diga No se puede O tú no tienes gracia O tú no sirves para esto Porque desgraciadamente Hay mucha gente Que no te ayuda Pero también hay gente Que te ayuda Y que te impulsa Que te ha Yo lo que les puedo decir A todas las nuevas generaciones Que le echen ganas Porque ya el payaso En el circo Ya hay muy pocos Que casi casi Te los puedo nombrar Así con los dedos Payasos de circo Muy pocos Salir adelante Eso es todo, güey Puchi Ferragamo Ya está a punto Ya estamos a punto De iniciar la función Ya estamos a punto Como pueden ver Ya estamos Haciendo prueba de luces Haciendo prueba de luces Ya están encendiendo Algunas luces Ya están probando El sonido también Esto se prueba Más o menos Una media hora antes Para checar que todo esté bien Y que si hay alguna falla O algún problema Puedan ir rápido Y cambiar esa falla O ese problema Vamos a backstage Sí Vamos Esto siempre ha sido Me intriga, güey Sí, sí Güey, a mí sabes Como me intrigaba Cuando empezaba el show Con los circos con animales Y estaba esta enorme Este, no sé Telón Por así decirlo Y salían los animales Yo me emocionaba demasiado Y Miren, esto es lo que El público, no ve Que es lo que nosotros Vemos los artistas Aquí Se hace Y hay otro telón Claro que sí ¿Otro telón? Está un poquito oscuro Miren Este Ala, mira El globo de la muerte ¿Eh? Claro que sí Y allá están las motos Y de este lado Tenemos la cama elástica Que es el trampolín Muchos de ustedes Han de conocer el trampolín Claro que sí Pero Los que llevan prácticamente Las fiestas infantiles ¿No? Ah, sí, sí, sí Los de lona negra Estos ya son un poquito Más profesionales Ya Te botan más Te dan más altura Para que puedan hacer más trucos Y la ropa que ven ahí Es para el sketch O la entrada Que nosotros le decimos De payaso Que vamos a hacer ahorita En un momento ¿Quieren conocer los cameritos? Sí, claro Claro que sí Es lo que más Que más me entera Lo que más me apasiona Me hubieran tenido animales Ahí sí me hubiera rifado A que no sé Tocara un tigre O un elefante Ahí sí hubiera rifado Esta es la parte Pues donde ya hay más Este Los remolques Donde viven los artistas Estamos a punto de presenciar Un encuentro mágico Entre el circunión Y los irreverentes Ey, ¿qué rollo? ¿Qué horrorío? ¿Qué chulo? ¿Cómo estás? ¿Cómo te llames? Walter III De la compañía De los Walter Fuentes Gasca Él ya se está preparando Para ser un gran artista En esto que es el mundo del circo Hago los trapecios Que hop Un trapecio te cuelgas así También hay otro Que es la camelástica El robo de la muerte Donde hay motociclistas O sea, ¿te gusta la adrenalina Y te gusta el circo? En pocas palabras ¿Desde cuándo te ha gustado? ¿Desde que naciste? ¿Cuántos años tienes? Eh, nueve No manches, estás bien chiquito Cuatro o cinco Los cuatro enjaste, no manches ¿Cuál es tu acto favorito que tú haces? Trapecios o la cámara Es lo que más te gusta ¿Y ahorita vas a salir al acto? Sí, lo voy a cambiar para el acto Ya Oye, querido Te deseamos lo mejor de las suertes Qué chingón Y mi respeto es para ti Porque a tu edad Y estar arriesgando prácticamente tu vida En un trapecio O en el campolín Es muy admirable ¿Qué le dirías a todos los niños? Por ellos O sea, que se conviertan como tú O que vengan al circo Invítalos Tú eres un ejemplo Para todos los niños Que nos están viendo Platícanles ¿Qué les dirías a ellos Si se quieren incursionar En algo que les guste? Eh, explicarles Qué tienen que hacer Cómo le tienen que hacer También otra cosa Es que tienes que tener Mucho cuidado Y pensar lo que hace A ver, tiene como 35 años ya Es un niño A ver, déjame un abracito 35 años Un abracito Gracias, gracias Estás bien maduro Estás bien mamado Sí, estás bien mamado Pero del cerebro Gracias, hermanito Te deseamos lo mejor de las suertes Y mucho éxito ¡A la madre! Camerino Donde nosotros, este Pasamos la mayor parte del show Porque pues aquí venimos Nos cambiamos Como pueden ver Ahí tenemos toda la ropa colgada Este, tenemos también Ropa Ah, esta es la ropa De Walter III Tiene su propio Este, camerino Su propio armario Como la estrella que es Y tiene Tenemos aquí de todo Este, tenemos el espejo También por si nos queremos Maquillar Para salir yo Güey, la gorra Esta está muy Está muy chida Está muy chida la gorra Ah, sí La gorra De estas son las de payaso Tenemos varios Varios trajes de payaso Que son así De diferentes colores También que sacamos al show Y pues los instrumentos Musicales también No sé si estaban comentando Que también Gordini Este, es músico Y pues nosotros Mis hermanos también Somos un poquito ahí De músicos Bueno, mis hermanos Más que yo ¿Cuánto debe de durar Un actor De ustedes como circo De estarse cambiando? O sea, si terminas De hacer tu acto Te vuelves a cambiar ¿Cuánto tiempo tienes? Uf, este Tiene que ser rápido Es muy rápido Porque podríamos ¿Qué te puedo decir? Unos cinco minutos Unos Por mucho Cinco minutos Es lo que más tienes De cinco minutos De lado Me dejó la gorra Y Walter Tercero No lo graba Se está cambiando Se está cambiando El Walter Le valió madre Volví un poquito Pues de lo que No alcanzan a ver Ustedes Que son como Public Public Este, de lo que Es un poquito más Del circo, ¿no? Oye, la verdad Estoy muy admirado Porque yo no había Conocido esta parte De los circos Con su amigo Waltercito Tercero Este, nunca había Conocido Oh Y se hizo la luz En el circunión Che, Walter Traes todo el carisma Traes toda la pila Esto es un poquito De la magia del circo Lo más grandioso Fue entrar a esta vida De circo La verdad Si yo muriera hoy Este, moriría feliz Porque he vivido Una vida Que pues es diferente A la de alguien Este, normal De cotidiano Es una vida Donde vas conociendo Ciudades, personas Este, culturas Y vas este Recibiendo El aplauso del público Los cariños del público Porque hay mucha gente De verdad Que nos quiere bien Repite el show Varias veces Bastantes veces Y la verdad Eso es lo que a mí Recibir el aplauso Del público A mí me fascina La verdad Entonces algo Que más me guste Fue haber ingresado A trabajar A esto que es lo del circo De verdad Si yo volvieran a ser Pediría que me volvieran A mandar a ser Artista de circo La verdad Estamos muy admirables Alex, por favor Por favor Cónchalo Cónchalo La verdad Es que qué chingón Qué chingón Estar aquí Una experiencia única Los irreverentes Irreverentes y el circo Hacen unión Para estar aquí La verdad Te agradecemos muchísimo Esta pequeña entrevista Es el guillotour También tú Walter tercero Y tú gordini La verdad A lo mejor A los éxitos A donde quiera que vayan Ustedes La mayor éxito Del mundo mundial No hombre Estamos muy emocionados Por estar aquí Y esperemos que la rompan En el show Te deseamos ¿Cómo? A ver Walter bebé Walter bebé Éxito Gordini Éxito Gracias Venga Vamos Y esto No hubiera sido posible Gracias a nuestros amigos De los hermanos Fuentes Gasca Pero también Gracias a nuestro amigo Valos Que nos invitó A estar aquí A presenciar Lo que es Las noches mágicas Del circo Nada, nada Hacían estos chavos Talentosos Gracias Por la bienvenida Al recibimiento Que me dices Aquí en el circo Creo que Ahora el público Todas las personas Están viendo ya en casita En la red de ellos Tienen una imagen Diferencia de lo que es El circo unión Cómo se vive un día En día El esfuerzo que hacen Para dar una función Única para todos ustedes Qué mejor Que el circo unión Siga manteniendo Esa esencia Del circo tradicional Tenemos un show De verdad Muy pero muy entretenido Para niños De 1 a 99 años No creo que haya niños De 99 años Pero pues bueno Puede haber Todo esto Fíjate la magia Ahorita que empezamos Antes de grabar No había nada wey Sí no había nada Y yo pienso que vienen Porque estamos aquí nosotros O sea Ellos no valen Ellos no valen Es porque estamos nosotros Vamos a entrevistar Al medio público Que ya se está preparando Con el circo Señor buenas noches ¿Cómo está usted? Buenas noches ¿Su nombre? Manuel Díaz Manuel cuéntame Este desde cuánto tiempo Llevas viniendo A los circos Y especialmente a este Bueno A los circos Desde muy pequeño Y a este Pues es primera vez Que Trae a su nieta Ya no le tocaron Los animalitos El show de animales No Creo que uno de los De lo más atractivo De un circo Eran los animales En su show En diversos aspectos Al Al quitar los animales Pues este Como que le quitaron Interés Al espectáculo Quircense Por ejemplo En un circo Que era tradicional Sin animales Como es el circo Chino de Pekín Son circos Que cuestan mucho dinero Asistir a uno de ellos Entonces creo que Estos circos Han sobrevivido Gracias a que creo que Manejan Un buen espectáculo Me imagino No lo hemos visto todavía Se va a impresionar Porque tienen un buen material La verdad Muy muy Yo les aseguro Que van a salir Impresionados Del espectáculo Que les van a ofrecer Y si salen impresionados Usted me debe unos nachos No importa Yo te pago los nachos Eso es todo Eso es todo Es cierto Claro que sí Maestra Lupita Mire Después de ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? Bueno ya tengo 28 Saliste del jardín de 6 Y no sé ya cuántos años Y mire dónde me la vengo a encontrar 22 En el circo Circo y en mi trabajo Estoy poniéndome al corriente Con los abuelos Con la tía Con todos Miestra me acuerdo De usted Cuando me daba clases En el jardín de Yo también estudié con usted No recuerdo No Me sentía como en la telenovela De Vivan los niños Con la maestra Lupita O sea es que era amor Era amor Era amor puro Sí gracias Pues es que no me dio clases ¿Qué muestra sino acá? No es cierto No pero Supongo que se le ve Que es una maestra De muy buenos modales Educación sobre todo Y supongo que Ha dado a las mejores Quintenaciones Excepto de este Es la mejor Mira lo que formó Miren lo que formó No no es cierto ¿Ya está lista para decir? Lista ¿Viene sola? ¿Con su familia? ¿Con los hijos? ¿La esposa? Sí ¿Con las hijas? ¿Con las hijas? ¿Con las hijas? ¿Qué? ¿Nietos? ¿También tiene? ¿También tiene? ¿También tiene nieto? Ah ¿Qué? ¿Sí ha pasado mucho tiesi? Yo me acuerdo de la maestra Con la maestra Yo tenía chiquitito Y me daba clases Pues espero que se la pase Bonito ahorita El circo Que lo disfrute con tu familia Y pues que se entretenga Me dio mucho gusto saludarte Bien maestra A mí también me dio gusto saludarte Que te acordaras de Gracias Muchas gracias ¿Y eso de que venía al circo? Hola Ah que onda Ay la verdad Tenía mucho tiempo Que no veníamos al circo Oye ¿Con familia o usted? Con la niña Primera vez Primera vez Oye a ver ¿A ti te gustan los circos con animales O sin animales? Y descuenta que somos animales nosotros ¿Te gustan los circos con animales? Vende que animales Ah bueno también Porque ya dentro de mi vida Hay otro tipo de animal ¿No? Perros Wow Ah voy a tirar el piloto Ah No cuéntame ¿Te gustan más los circos? Bueno cuando era niña me gustaba mucho así con animal ¿Cuál es tu expectativa? ¿Qué esperas ver? ¿Te la piensas pasar bien? ¿Salir contenta? Chica de pocas palabras Chica de pocas palabras Pero ¡Concreto! ¡Pronto! ¡Flash! Para mí yo estoy viendo que ella se está borrando mucho de mí Ah vienen juntos Son parejas Te doy 500 por revisar el celular No espérate Les doy los boletos gratis Y al backstage si le revisas el teléfono No te cubras ¿Para venir al circo? ¿Te salas? No te cubras No te cubras carajo no ¿Te salas? ¿Qué no saliste? A las 6 Espérate a ver ¿Qué horas son? ¿Qué horas son? 50 ¿A qué horas son? 6.50 Carral mira yo fui a la 1 y en la tarde Y salimos a las 7 y media Son 7.27 carnal eh Te salaste No ¿Dónde están tus papás? Ah mira esta es la culpable de la salación Señora venga 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 Que venga ¿Dónde su mamá? ¿Dónde su mamá? Ah auxilio policía Ahora si hicimos un acto de maquia La verdad se fue la niña No sé si damos miedo o no Pero vamos aquí Vamos a ver a los tickets ¿Les gustará este espectáculo? Ojo son sin animales Sí claro me los han recomendado Lo malo Malo sí yo Tienen los animales A ver a ver Aquí hay como que una discrepancia Ok vamos a ver A ver ¿Por qué te gustan los circunsos de animales a ti? O sea Es el principal atractivo Un atractivo para los niños principalmente Al menos yo de niño me acuerdo Que será una experiencia padrísima A ver algo fuera de lo normal Algo que no veías diario Un elefante Un tigre Y sé que no estaban a lo mejor En las mejores condiciones Pero sí que estaban mejor Que en otros lugares ¿No? Porque sí hay otros lados Donde sí los tienen de que Ilegales y así Y aquí en los circos Pues los cuidan Les dan de comer Bueno les daban ¿No? Porque ahorita ya no Pero les daban de comer Y todo o sea Los tenían sí para entretener Pero pues sí los tenían bien Y tú amiga ¿Por qué no te gustan los circunsos de animales a ti? Igual o sea De la infancia sí tengo muchos Recuerdos muy buenos Pero pues eso El maltrato que padecían Y las condiciones No sé los que los tenían Pues como que no me parece ¿Y onda David? ¿Cómo andas? ¿Qué esperas del circo hoy? Pues espero sorprenderme Y obviamente encontrar actos Que realmente me gusten O igualmente me gustan Los actos de comedia Donde salen payasos Mira seguramente Hoy sí te vas a divertir Porque si hay un payasito Que se llama Gord Ni lo vas a conocer ahorita Va a haber malabaristas Hay un niño de nueve años Que da su espectáculo Entre no me acuerdo Como se llaman esas madres Pero yo creo que sí vas a salir Muy divertida el día de hoy Bueno amigos Como pueden ver Ya está entrando la gente A este circo De los Walter Fuentes Gasca Unión Les agradecemos mucho a ellos Por habernos invitado Muchísimas gracias A toda la gente Que nos apogió En este circo La verdad es una experiencia Muy chingona ¿Qué puede decir Alex? Si tú alguna es mágico Estar en un circo La verdad me la estoy pasando Increíble Todavía falta el acto Todavía falta que entremos A la función Es correcto Pero pues sin duda alguna Venía a un circo Y a este circo Que es uno de los Que fue el primer circo Llevo más de 80 años De trayectoria Correcto Y todo el rollo La verdad es una de las cosas Más chingonas Que me ha pasado en la vida La verdad sí Es una de las experiencias Más ¿Qué nos puedes decir Acerca de esta experiencia? Muchísimas gracias Porque tú nos invitaste Ay mi hermano Que hayan disfrutado Este paseo Este tour que tuvieron En el circo Y pues sí Decirle a toda la gente Que lo sigan En redes sociales Todo y pues ¿Cuáles son tus redes? A mis redes Balox oficial en TikTok Balox 1 en Instagram 100% cordobés en Facebook Y así me encuentro en Pablo Y nosotros somos Como Los Irreven69 Y ya saben Sus artistas de confianza Síguenos en todas estas redes Es como Facebook Instagram TikTok Youtube Y TikTok Este Instagram Tenemos OnlyFans Y la verdad es que Los Irreverentes Cosa Seria Adiós